Estamos transmitiendo desde la distribuidora de gas de Sonigas acá en San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit. Y bueno, pues este desabasto que desafortunadamente se empezó a presentar tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, pues ha empezado a generar pérdidas ya acá en Bahía de Banderas, en lo que es San Pancho, en Nueva Vallarta incluso, pues ya están cerrando algunos restaurantes, porque bueno, pues por falta de este producto que bueno, pues para los restaurantes es básico y no se diga para las familias, ¿verdad? Aquí también hay particulares, personas, casas, miren, que están viniendo, pues aprovechar que llegó dos pipas, nos informan aquí en Sonigas, bueno, pues están aprovechando para, aquí ya se está formando la fila para llenar cilindros, tanto de este tamaño de 30 kilos, como los que son de 5, de 10 kilos que los están atendiendo aquí, miren. Sin embargo, bueno, pues nos están informando que estas pipas que llegaron, pues ya se agotaron, ya solamente les queda el 10% de producto y bueno, pues conforme estén llegando las pipas, es la manera como se va a estar pues dando el servicio, ¿verdad? Ahorita esta información nos la acaban de dar aquí personal de Sonigas, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Claro, miren, aquí está, él es personal de aquí de Sonigas y ellos nos están dando a conocer, miren, no entiendo por qué esa conducta, por qué esa actitud, por qué, por qué esa... Abre para que nos des información, joven. Abre para que nos informes. Bueno, pues desafortunadamente este muchacho, pues tiene esa conducta, pues, este, antisocial, ¿verdad? Es difícil para ellos dar una información, pero miren, el problema aquí está, aquí lo estamos viviendo y este... Sí, estamos aquí transmitiendo desde la planta distribuidora de Sonigas de acá de Bahía de Valderas Nayarit, como le estábamos informando, bueno, pues el alcalde de Puerto Vallarta dio a conocer que hay, pues, desabasto debido a que la planta de Tlaquepaque se cerró por mantenimiento y el gas está siendo trasladado desde la planta de Topolobampo, lo que genera un retardo en llegar por parte de las pipas, pero aquí, pues, hay personal de aquí de Sonigas que nos va a explicar cómo está siendo la distribución. Tengo entendido que hoy llegaron dos pipas, joven, joven, dos pipas llegaron hoy. Son más de dos, van a tomar cuatro y de hoy adelante se va a normalizar. Entonces eso de que la gente dice que no se dejó de vender gas porque el gas va a subir, eso es mentira, el gas todo bien, el gas sube es hay o no haya nada más. Entonces el problema de allá de que los de abasolos y eso es todo lo que... De abastecimiento. Pero, pero dices tú que ya se va a normalizar. Sí, esto ya viene hoy, ya de hoy, ya está llegando más de dos transportes, ya dos, cuatro, cien, ahorita se le está dando, pues, sí, referencia a los hoteles por el mismo turismo que están al cien, pues, se está dando eso, pero también a los restaurantes y negocios también se le está ya haciendo llegar poquito gas. Ajá. Esperemos y esta semana, pues, ya se normalice. Sí, ya va a quedar la hora. La gente viene a veces, es muy difícil despachar tantísima gente. Sí. Y que la gente no se ponga en un plan pesado, pues, quieren que, y pues, si no, a veces, aún así les están dando servicios, lo mejor que queremos. Sí, sí, es lo que estamos viendo ahorita. Sí, sí, es todo. Ahora, creo, probablemente, ahorita está parado y no están vendiendo, y pues, está pesado, así que está llegando tantísima gente. Para que ustedes solos lo están haciendo. Pero aún así se les estamos dando servicios, no hemos dejado de vender todo el día, no hemos parado. Sí. Y así vamos a seguir. Si todas las noches vendemos, no hay problema, les vamos a estar vendiendo. Ok. Bueno, pues, ya, ya, ya escuchamos aquí, nos están informando, pues, que ya está el servicio, se va a traer ya casi normalizar. Sin embargo, bueno, pues, miren, aquí están las personas, pues, acudiendo directamente, ¿verdad?, al, al, este, aquí a la planta distribuidora, ¿verdad?, es una situación de que, bueno, pues, hay que prevenir la fiesta navideña, ¿verdad?, o sea, no nos podemos quedar sin gas, pero afortunadamente, y miren, afortunadamente, este, ya, según nos dice personal de esta empresa, pues, ya les empezaron a llevar, a llegar las pipas, y ya se está surtiendo aquí a Bahía de Banderas. Es, eh, un poco complicado para ellos, porque, bueno, pues, el desabasto de ayer y de antier, pues, generó, pues, que las llamadas de, y la desesperación de la gente, pero ya nos nos están diciendo que esto se garantiza. Pues, estamos transmitiendo e informando para noticiaspb.com, para noticiaspb.com, su amiga y servidora, Pati Aguilar. Aquí las dejamos con estas imágenes. Aquí, 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 aquí